Yo era bien rioso, de los que entrábamos a una cancha a las 8 de la mañana, una cancha de básquet, y salíamos a las 8 de la noche porque ya no veíamos nada. Que a propósito, darle las gracias nuevamente a todos por estar con nosotros esta noche, gracias de todo corazón. No sé cuándo los veo otra vez, pero acuérdense de esto, hicimos 40 y pico canciones. Ahora mismo estamos en 4 horas y 52 minutos, vamos a hacer las 5 horas. Gracias a Coliseo por permitirnos extendernos, gracias a ustedes por ser pacientes, gracias por el apoyo que le han dado a nuestras canciones y a nuestro trabajo. No sé si lo volveré a ver, pero siempre me voy a acordar de esto, muchas gracias, muchas gracias. Esta canción, qué bueno, 1980, ¿de quién es? Del gran Títencuret Alonso. La estrella de Fania, la palabra a Dios. Adiós. Adiós. Es tan fácil la palabra adiós, aunque deje tras de sí a un amor que nunca pandideció. Adiós. Yo sé cuánto duele una separación, cuando tenga en un corazón melancolía y decepción. Adiós. Yo sé cuánto duele una separación, cuando tenga en un corazón melancolía y decepción. Yo sé cuánto duele una separación, cuando tenga en un corazón melancolía y decepción. Adiós. Para siempre te diré, esta vez públicamente, mi final adiós. Para siempre te diré, esta vez públicamente, mi final adiós. ¡Viva Cuba! ¡Gracias! ¡Viva Cuba! 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 ¡Viva Cuba!